Levanten la mano las mujeres y los hombres solteros Hoy me tiro pa' la calle, sol soltero Estoy en búsqueda y soltero Yo no cojo esta, sol soltero Estamos sin problema brillando y soltero Sol soltero Mira mi amor, sol soltero A ti soy hija, sol soltero Soltero, soltero Andamos sin problema brillando y soltero Dale, mételo Manito, no se puede parar No te puede parar No te lo veo, aguanta No se para, descansando Y ahí se lo ve A lo bebe A lo bebe ¿Se lo bebe así? ¿Cuántos tiros de ahí se lo bebe? Tiene que verlo ahí, José Mira que él no está parado No está parado No está parado Es que hoy no se bebió ninguno Hoy no se bebió ninguno Oye, yo he encontrado el primero, mira Mira que ese es para acá, tú chequeas No está parado No, no, no No está parado Mételo a los cuartos Para ganar, ¿no? Ay, mi madre Ay, Dios mío Ay, Dios mío Estoy soltero Estoy en búsqueda Y soltero Yo no cojo esa Estoy soltero Estamos sin problema brillando y soltero Estoy soltero Mira, mi amor Estoy soltero A ti, seriecita Estoy soltero Soltero, soltero Andamos sin problema brillando y soltero Dame tu número, ve entreteneno Solo te llamo, ve entreteneno Solo te busco, ve entreteneno Si vamos a la cama, ve entreteneno Pásalo, chaca, chaca Dame tu número, ve entreteneno